Buenos días, mi nombre es Hernando Mendivelso, soy docente del Colegio de Confederación Brisas del Diamante de Ciudad Bolívar, encargado del área de tecnología informática y en el proyecto de innovación pues estamos creando con los grados de 9 a 11, estamos creando mecanismos, el objetivo de los mecanismos es que los podamos utilizar con programación, entonces digamos este es un prototipo que se diseñó con cartón y ya está el prototipo y el paso que sigue es ponerle motores paso a paso o motores directos para poderlos programar, esta es la versión, esta es otra versión de un robot el cual los muchachos van a programar con Arduino y ellos lo que van a ejecutar son las instrucciones de programación, entonces pues ya lo muestro acá, entonces el objetivo es que los chicos utilicen el software para realizar movimientos en los mecanismos que ellos están haciendo, entonces como no hay dinero para acomodar todas las interfaces entonces vamos a utilizar el teclado y algunos sensores que conseguimos, entonces pues les voy a mostrar aparte digamos de esto que se intenta aplicar para hacer unas cosas, unos videos, entonces por ejemplo para física se realizó este proyecto y lo que vamos a intentar es modificar esta parte manual con servomotores o con motores de Arduino, Arduino, pues para que haga ese trabajo, la otra aplicación que se quiere montar es, por ejemplo digamos esto que están haciendo los chicos, todos este tipo de mecanismos que toca hacerlos a bajo costos porque no hay presupuesto, entonces con lo que ellos hacen, instalarles solamente programación por Arduino o con cualquiera de los programas M-Block o cualquier otra aplicación, entonces ese es el objetivo del proyecto, el proyecto más avanzado que se hizo en el momento es este, que es con un chico de grado 11, entonces hicimos una calabaza para Halloween y creamos el software con Arduino, pues para que él lo programara y yo les ayudé con el circuito electrónico, pues para que cuando él le acerca la mano, la calabaza prende y dice un mensaje a través del computador, eso disminuye los costos de producción de todo el proyecto.